Hoy vengo a contarte sobre mi primera vez Hey, 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 utilizando un mouse inalámbrico Ya que toda mi vida he estado utilizando un mouse con cables Pero hay que ser realistas con algo El hecho de que estés utilizando el mouse y se te mueva y se te puedan caer las cosas en terreno del cable Es un desastre Entonces decidí buscar en internet un buen mouse calidad precio inalámbrico sobre todo Y encontré este, el Dareu A950 Y este es el color que me encantó Y eso que a mí me gustan mucho los colores negros Muy negros Y joder, joder, claro que sí, los chicos de BZFuture me lo han mandado Y oye, en su página oficial hay una super promoción de hasta el 18% de descuento Del 20 de junio al 10 de septiembre Y se llama Back to School o Vuelta a la Escuela Utilizando el código ZAP No me pregunte por qué mi nombre no está completo Y sí, también incluye este mouse el descuento Pero no solamente hay mouse, también hay teclados, controles, headsets, más mouse de este estilo Si lo quieres pedir, por ejemplo, este mouse a mí me tardó en llegar 15 días Lo cual no es tanto porque viene de China Y yo vivo en México que está bastante lejos Si no, pregúntaselo a Chifrit Así que le recomiendo entrar a su página Ya que la mayoría de las cosas son calidad precio Pero si hablamos de fachas Este mouse es otro nivel Cuando te llega y abres la caja La caja es negra y tiene un logo hasta doradito Es que mira eso de ahí, por favor Y una de las cosas que me voló la cabeza Es que tiene una base de carga incluida Y es que mira, tiene hasta RGB y toda la cosa Para más FPS, por supuesto Y obviamente trae el mouse Es obvio Abajo de la caja hay unas calcomanías Para ponérselas al mouse Y esos enfermitos del drag click Que hacen Godbreeze a 1000 bloques por segundo Le vendría bastante bien También tiene un cable mallado Que esto hace que le aumente la resistencia Y obviamente también el instructivo Pero por favor, hablemos de esta base de carga Que es a mí lo que me voló la cabeza Ya que muchos mouse inalámbricos no lo incluyen Y este claro que sí lo incluye El mouse aquí tiene como unos pequeños imanes Que solamente lo conectas Y ya está, es muy resistente De hecho, ni siquiera se cae si lo volteas Y hay un truco que aprendí de Jean Paul Que a mí me gusta mucho ver sus videos Esto de aquí es el cable mallado Que es tipo C Esto de aquí, como puedes ver Es tipo C esto Y esto de acá es el USB Para poder conectarlo de forma inalámbrica el mouse Y es que conectas este cable mallado a la computadora Para que el centro de carga tenga batería Tenga el RGB prendido Y conectas esto de acá Activas el mouse Y tiene muchísima menos latencia Lo cual hará prácticamente que el mouse esté al momento Obviamente también puedes hacer lo mismo De agarrar esto Y conectar el mouse directamente acá Ok, en la parte de acá también lo puedes conectar Y listo Ya estás utilizando el mouse de forma alámbrica Y vamos a probarlo ahora mismo en Minecraft Entonces ¡Wow! Y ya estamos en Minecraft Y ya saben Lo típico conmigo Es que no tengo un teclado Que tenga F5 Entonces Las teclas que suelo utilizar Para el F5 Son estos botones del mouse Lo presiono Y prácticamente ya tengo el F5 Y con el software Configuro prácticamente El copiar y el pegar Y me lo detecta Como control esto Entonces Por eso no tiene ningún tipo de retraso A la hora de utilizarlo Y lo siento muy cómodo Realmente de esta manera Y ya estamos aquí En Bedwars Y a este punto del video Te estarás preguntando Sabo Ya dime el precio del mouse Por favor Dímelo Dímelo Porque no lo he dicho en todo el video El precio del mouse Actualmente Está a 61 dólares Y como dije Utilizando el código SAP Te quedará a 50 dólares El mouse Es una ganga Realmente Esta promoción Va a estar hasta el 10 de septiembre Entonces Deberían aprovecharla Es una muy buena promoción Por parte de los chicos De BZFuture Y sinceramente Creo que el precio Está bastante bien Por todo lo que ofrece el mouse Sobre todo Y ahorita lo que noto Es que casi no hay nada De latencia En el mouse Ya le rompieron la cama al tipo Ok Lo que Amigo Amigo me explote yo mismo Me voy a arrepiñar Plan Y plan Amigo Me siento muy sucio Haciendo eso Pero a ver En mis directos Me lo han hecho bastante Entonces Está bien que de vez en cuando Haga esas cosas No llevo nada de TNT Entonces voy literalmente A ciegas ahora Como que no le importa la cama Wow Casi lo mato Casi lo mato Y él tenía armadura buena Y como digo El hecho de hacer puentes Con este mouse Es una locura total Porque a la gente Que le encanta hacer drag click Le pone las estampas Y literalmente Va a estar volando El mouse Y va a estar con 50 mil clics por segundo Que el mouse aguanta Como 50 millones de clics Aguanta bastante El mouse realmente Así que si eres un loco Que pareces una máquina De coser Creo que te va a venir Bastante bien Igual el mouse ¿Quién queda con cama? El que queda con cama Es el celeste Celeste queda con cama Así que vamos a ir rápidamente Por el celeste Me hubiera encantado Tener invisibilidad Para que realmente Ya vaya de incógnito Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay No voy totalmente incógnito ¿Es el celeste? O sea yo sé que mi cama Ya es un GG total Porque Porque pues la dejé Descubierta totalmente Y bueno Ahorita va a venir el tipo Y va a decir ¿Quién me rompió la cama? Y pues ya valió Completamente mi cama Pero valió la pena Por venir a romperle Entonces esto ya me lo puedo quitar Porque pues como nadie Tiene cama No tiene caso tenerlo Realmente en el 1 Si ya no tengo cama Amigo Era obvio Era obvio Que la cama ya GG Ahora me tengo que cuidar Me tengo que cuidar De los tipos acá Eh ¿Qué pasó acá? Los dos se empujaron al vacío No me la puedo creer ¿Cómo que los dos se empujaron al vacío? A ver Victoria para mí Si es Ok Bueno Pues la victoria es para mí Así que Pues está bien Creo La pregunta del día de hoy Es la siguiente ¿Usas mouse inalámbrico O de cable? Déjalo En los comentarios A todo El que comente Le estaré dando Un corazón Siguiente partida Vamos a ver Que tal nos va Ahora en esta bonita partida Miren amigos Que libertad Que libertad Hacer esto Y hacer esto Y esto No tener ningún tipo de cable Ahí molestándome Me voy a comprar Ahora esto Que es muy importante Las tijeras Mira por ejemplo Me sirve con ese tipo Ese tipo llenó Toda su Toda su cama de lana O sea casi se hace Una cama Con cama Y bueno Dejemos que haga el puente Vamos Tranquilamente Que no me vea Yo no existo para ti Perfecto Ahora me va a ver seguro Así que Sabo Hace el puente más rápido Es que ese es el puente Más rápido que puedo Me cuesta mucho Sincronizar Ok O sea ojalá Amigo No te había visto Ay casi se me sale El corazón No lo había visto Él ya sabe Que ya lo vi Ya lo vi completamente No sé cómo llegó O sea yo Yo Lo pienso Pero Yo en ningún momento Lo vi A lo mejor Ustedes lo vieron Y bueno Se dieron cuenta Pero yo realmente No me di cuenta Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno No sé qué tan peligroso sea Ok se trabó Se trabó Amigo No me No me funcionó La firewall Pero esa jugada Fue épica Aquí lo importante Es que creo Que él fue a buscar Mi cama O sea lo más lógico Es que él se tire Porque él tiene cama Se acaba de tirar Yo no me voy a enfrentar Con él Porque no sé realmente Qué tan bueno sea Se salió de la partida Yo no me confiaría mucho De que se haya salido De la partida Bueno a ver A mí me parece raro Que se salga de la partida Me parece que esta persona En el lobby Me estaba saludando Entonces por eso Me parece muy raro Bueno pues Aprovecha el bug Tenemos dos Steve No voy a subestimar A los Steve Porque luego son muy pros A veces me dan miedo Los Steve Esos dos Steve Tienen cama de hecho Como que los dos Están en zona de paz O sea los Steve Normalmente tienen paz Entre ellos Ay Allá hay uno Y allá hay otro ¿Qué estamos viendo? Son amiguitos ¿Qué serán? Espero que no serán amiguitos Porque si son amiguitos Estoy muerto Estoy muerto ¿Será que son amiguitos? Es que son muy tiernos Locos Son muy tiernos Son muy tiernos Este no se ve tan bueno Ok Este no se ve tan bueno El otro se ve cheto El otro se ve cheto El otro se ve cheto ¡No! Amigo Amigo ¡Qué bueno! Nada Nada Increíble Te lo juro Esto es increíble Amigo Qué surrealista Fue esto Y ahora vamos a echarnos Un pvp A ver qué tal va Esta situación Sabemos que en cuanto El pvp está muy bien Ok Vamos a pelearnos Con este rápidamente Mira Plam 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 Ven para acá amigo Ven para acá Bueno Está bien Está bien Los clics me gustan Me gustan Están bastante bien Ahora una pregunta Muy importante Es sobre cuántos clics Detecta esto Porque a mucha gente También le interesa esto Cps Y los tengo En la parte de acá Estamos llegando A 10 clics por segundo Está bastante bien Está bastante bien Y vamos con un Betfike Ahora Mira llego Planca Wow Este Este está endemoniado Míralo nada más Wow Está endemoniado Ese tipo Estos duelos Normalmente me gustan mucho Porque son como de Son uno contra uno De pvp Bedwars Que normalmente A mí me gusta mucho Jugarlo ahí con la gente No puede ser Bueno Llego Le voy a romper la camita Ahí está Perfecto Le rompí la cama Popa ¿Dónde estás? Ah mira aquí está What? ¿Dónde está? Y GG Muchachos Nos han tocado partidas Bastante buenas No voy a negarlo Así que Creo que este mouse Tiene poderes Si llegaste a este punto Del video Comenta la palabra Mouse